Profesor, Jordi Ormes para Radio Puerto TV. Profesor, yo primero quiero felicitarlo porque usted es muy valiente a la hora de tener un equipo muy juvenil y hoy en cancha tuvo jóvenes y eso es de aplaudirlo, de verdad que sí, personalmente quiero felicitarlo por eso. Profesor, también quiero preguntarle por qué a Punta Arena le está costando tanto ir de visita y también quiero recalcar, ahorita que estábamos hablando con los jugadores, André Moran nos comenta que están cometiendo errores muy infantiles en la zona baja, usted nos podría comentar a qué se refiere eso de errores infantiles atrás, gracias. Bueno, sobre los jugadores jóvenes, o sea, yo creo en la juventud, me gusta el dinamismo y creo en la experiencia, pero el día a día para mí cuenta mucho. Oye, porque nosotros vemos videos, porque nosotros analizamos, porque nosotros vimos Sporting San Carlos, cuando nosotros hacemos presión alta ellos van a atacar espacios, tiene una responsabilidad Jan con Steven Cárdenas, tiene una responsabilidad Randal Cordero con Harry Rojas, tiene una responsabilidad Leibach con Medina. Nosotros jugamos mano a mano atrás, hay veces ganamos, o casi siempre ganamos. A mí me gustan los centrales valientes, que no les den miedo a ese quiebre largo y saber que tenemos que atacar espacios pequeños, defender espacios grandes. En una bola frontal es muy evidente que el error que comete Jan y a la postre nos anotan en el 1 a 0. Sobre lo de visita, el rendimiento es malo, o sea, es que como yo no lo voy a decir, de cinco partidos no suman, ni un empate es malo, o sea, es una deuda que tengo, es que me preocupa, estoy ocupado, viene desde el terreno pasado, pero es lo que me corresponde a mí, desde el 11 de diciembre que soltó el grupo, es malo, malo. He ido a buscarlo, no me han cansado y los puntos los he sumado en casa, pero como digo, tengo que sumar, ahora mañana temprano entrenamos y sabemos que el sábado va a ser un partido muy difícil, es una cancha difícil contra Munez.